Hola, muy buenas y bienvenidos a STHGamerToy y yo les traigo Farming Simulator 10 de 9. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like, además ya saben que hacemos directos en Twitch de Life y Todo a diario. Y dicho esto, chicas, chicos, hoy me pilláis, ya estoy dentro del juego, estoy continuando la grabación del día anterior. Y lo que vamos a hacer hoy para empezar, vamos a dejar esto por aquí dentro, porque he terminado los pellets, lo dejamos así el último día, sigo jugando y lo sabéis. Vamos a dejar esta máquina aquí preparada para recoger pellets. Los pellets, vaya, no los pellets. Ahí tenemos ya uno preparado. Preparadísimo. Pero no lo voy a recoger ahora mismo porque tengo muchas más cosas que hacer. Primero. Hostias, me he quedado empalado. Primero y fundamental, quitar esto de aquí en medio. ¿Dónde lo guardamos? Pero bueno, yo tengo mucho hueco aquí. Mucho, muchísimo hueco. Así que voy a hacerlo ahí. Porque este será el de la hierba. Sí, yo creo que sí. De todas formas, ponle aquí el palito. Abre las luces. De todas formas, creo que lo voy a guardar tal cual con el tractor, ¿eh? No sé yo qué hacer. Estoy pensando cómo lo hago. Intentar ver si puedo maniobrar o algo. Es que no quiero darle muchas vueltas porque es un trastazo enorme. Enorme y pesado. A ver. Gírate. Gírate para acá. Nunca he guardado esto aquí. Es la primera vez que lo hago. Siempre lo he hecho en su sitio. Sinceramente, viendo el bicho este y lo que me cuesta manipularlo, me pregunto cómo lo lo di antes. Voy a dejar... Ah, sí. Ni lo toco. Y he tobrado. Aunque este tractor me gustaría dejarlo con este remolque. Como tiene cuatro ruedas, tiene mucha más estabilidad que el resto de mis tractores. Vamos a utilizarlo según qué cosillas. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué más cosas hay que hacer por aquí que nos interese ahora mismo? ¿Y qué podemos hacer con alguno de los tractores? Tengo que editar cierto. Vamos a hacer eso ya, venga. Vamos a quitarlo de en medio. La edición del terreno. Que esto me va a costar algo de dinero. Y nos dejamos esto en cemento. Sería. Le damos aquí a la C. Le damos aquí a la X. Eso es. Y lo ponemos tal que... Tal que... Con este material. Era este, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Vale, pues borramos este suelo sembrable. No me interesa tenerlo así. Espero que no quiero gastar demasiado. Oh, Dios. Ahí. Aquí. Es que si no me pinta por dentro de la casa. Lo he comprobado. Ahí está. Muy bien. Cuidado que no se me vaya la mano, ¿eh? Que podemos acabar pintando la parte sembrable. Ya sabéis que esto es por pura comodidad. Aunque este trozo podemos dejarlo tal cual. Lo corregimos y ya está. E incluso, ¿sabéis qué? Incluso este trozo. Todo esto. Una parcelilla para sacar un poco más de material del suelo. ¿Qué os parece? De momento... No, de momento. Vamos a quitar esto porque vamos a utilizar este terreno. Sí, sí. Recordad que la venta de peles está en la parte de la ciudad que hemos creado. No está aquí al lado de esto. Y necesitamos que esté lo más cerca posible de este lugar. Eso es. Cuidado que no pintas el tren. Que te meten un multazo. Vale. Todo, todo cemento. Mirad el gastazo que estamos haciendo, ¿eh? Hoy vamos a bajar. Vamos a bajar bastante porque hay que hacer más cambios. Me refiero al dinero que tenemos arriba. Ya estamos debajo de los 170.000. Por debajo. Bueno, subimos eso. No hay ningún problema. Tengo que ver el precio de las pacas de algodón. ¿Está todo? Sí. Vale. Perfecto. Y por esta zona, perfecto también. Muy bien. Busquemos un punto de venta de pelets. Tiene que estar. Dijimos que estaba aquí. No. Estos son los edificios. A ver en este de aquí. No. En varios, sí. Nos cuesta 500. No es mucho, ¿no? 3 euros por día. Ya decía yo. Tampoco es mucho. Pero creamos un punto de venta justo al ladito. ¿Por qué? Porque luego habrá que vender lo que estamos produciendo. ¿Dónde lo pongo? Por ejemplo. Oye, lo puedo poner delante y todo aquí. Aquí en medio. Nah. No, no. Lo apartamos. Joder. No me lo pongo que no moleste demasiado. Lo mismo tendremos que allanar un poco el terreno antes de empezar, ¿eh? Pues si no luego tenemos los problemas típicos de un escalón y no sé qué. De hecho esto ya está allanado. Vale, un segundito. Edición. Y nos pasamos aquí con este. No. Bueno, eso no me hace falta. Sería con la X. Y... ¿Cómo era esto? Con los dos es allanar. Vale, perfecto. Se supone que esta parte tendríamos que allanarla también. Aunque sea un poquito. Eso es. Mierda. ¿Veis? Ya la hemos cagao. Ya la hemos cagao. Puede que con algo más pequeño... ¿Cómo vamos a hacer más pequeño? Más pequeño. Esto. Ahora sí. Vale, con este. Se debería ponerlo aquí. Eso. Y allanamos lo que estamos tocando por esta zona. Ahora suavizamos un poquito más. Luego desde aquí... Seguimos allanando el terreno. Si esto es un escalón. Esto habrá que allanarlo un poquito. Vamos a darle aquí. A la C. Le damos algo de tamaño. Y vamos a intentar suavizar esto un poquillo. Vamos a alisar. Es aquí, ¿verdad? A ver si no me to la pata. Hay que suavizar este escalón. Sin tocar la parte sembrable. Solo lo que es allanar un poquito el terreno. Y encima estamos haciendo esto de noche. Genial. Nebioso. No quiero tocar mucho más. Y ahora hay que llenar esta zona y ponerla al mismo nivel que este edificio. Le damos aquí... No, ahora bueno, le ves. Ahora. Y ahora con ese tamaño mismo, me da igual. Le damos aquí a estos dos. Y seguimos extendiendo el suelo para acá. Eso es. Como yo lo había, no lo voy a usar. Llega hasta la vía. Aprochando el terreno todo lo posible. Vale. Y esta zona también. Sí, sí, que haya espacio. Perfecto. Un poquitín más, tal vez. Y aquí tiene una zona de entrada. Sería ahora con la C. Suavizado del terreno. Para que no haya aquí un escalón demasiado escandaloso. Y ya veremos qué hacemos aquí con el tiempo. En principio que esto sea funcional. Listo. Más o menos. Luego, aquí vamos a poner un punto de venta. Terminamos esto. Salimos para acá y dijimos que estaba en varios. Punto de venta. No hay más puntos de venta de peles, ¿verdad? Solamente está ese. Yo creo que sí. Luces. Hombre, tenemos luces, es verdad. Ponemos luces. Aunque sea una. Por probar. No. No. Vamos a ver lo que estamos, chicos. Entonces vamos por ahí. Hay unas luces que son portátiles. Creo que sería mucho mejor. Esto lo vamos a poner aquí al ladito justo. Que sea sacar el pellet y entregarlo. Sacar, entregar, sacar, entregar. Muy fácil. Listo. Y además esto nos va a servir para pruebas. Si veo que hay competencia entre los dos puntos de venta de pellets. Que lo vamos a ver ahora. Aquí podemos ver los puntos de venta de pellets. Hay dos, ¿veis? Uno tiene 600 y pico y otro tiene 855. Y subiendo. Lo que voy a hacer es poner más de un punto de venta de pellets. ¿Qué tontería? No. No es tontería. Porque si hay competencia entregamos en el que tenga el mayor precio. Y si ninguno de los dos no tiene buen precio, simplemente esperamos. No es lo mismo esperar para que uno suba hasta donde queramos. Que si tenemos dos o tres o cuatro puntos de venta. Simplemente le damos para señalar cuáles. Porque obviamente si están todos juntos no los veremos. Y allí me lo estaría señalando. De hecho, si ahora mismo le doy aquí a la P. Y le doy aquí para evitar acercarme. Ahí veis que me lo está alumbrando. Pero si pongo otro aquí, por ejemplo. Y otro aquí. Y otro aquí. Por poner un ejemplo, ¿vale? O pongo aquí tres o cuatro puntos distintos. Solo tengo que iluminar el que me hace falta para poder vender los pellets a un buen precio. Creo que es una forma bastante amplia de tener un mercado útil. Eso significa que este edificio no se verá obligado a almacenar aquí todo el tiempo. Sino que cuando veamos un buen precio en cualquiera de los terrenos que tengamos. Lo vendemos. Allí y punto. Yo creo que está bien. Que es factible. Así que, con vuestro permiso, voy a poner otro. Otro punto de venta que va a estar no muy pegado, ¿vale? Pero sí al mismo nivel. Aquí. A ver si lo ponga... Espérate, ¿dónde vas? Si lo ponga así mejor para poder ver exactamente el nivel. Vale. Ahí. No muy pegado porque obviamente me hace falta que tengan cierta distancia. No sé si voy a poner un tercer punto de venta. Ahora que lo pienso. El dibujo del terreno también me sirve. Vamos a poner tres y probamos. Y si no, luego eliminamos uno y punto. Ahí. Listo. Tampoco hace falta que sea muy, muy, ¿sabes? Bien, bien. Para el motor que me molesta. Y ahora sí, podemos ver los puntos de venta de pellets. Ahí lo tenéis. Sí, señor. Tenemos un montón de puntos. Fuera parte del que ya teníamos que era el granero. Ya tenemos bastante. Y por cierto, uno de ellos está a 980. ¿Qué? ¿Lo vendemos? Voy a esperar porque el punto que tengo señalado está subiendo. Voy a ver a cuánto me llega. Y el otro ya sé que está por encima de los mil. Puede que este también llegue por encima de los mil. Puede. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Edición, punto de venta. Centrémonos en lo que nos interesa, chicos. Aquí. Este señor. ¿Cómo está esto? A ver si lo ha hecho bien. Buah, lo he hecho perfecto. No he dejado ni un solo trozo sin sembrar, ¿eh? Ahí lo veis. Siguiente punto. Tenemos que llevarlo a la parcela B. Al 8B. Arranca. Antes de llevarlo a la parcela B, mirad cómo tengo el abono. Recogemos esto. Vamos a acercarnos a la parte de la ciudad. Aquí se ha dejado un trozo de hierba. Perfecto, perfecto. Podemos pisar. Nos acercamos a la parte de la ciudad que hemos creado. Y le vamos a meter el abono que está por ahí tirado en el suelo. Y creo que con esta recogida ya nos quedamos en abono en el suelo. Nos quitamos ese problema. Esto cada vez que me acerco se pone en marcha. Lo estoy escuchando. ¿Veis la cinta? ¿Está en funcionamiento? Vaya, se ve que está funcionando. No sé. Lo mismo se pone en funcionamiento sola. Sin más. Ah, recuerdo que se pone en funcionamiento sola cuando lo pusimos la primera vez. Que es una forma de decir, sigo encendida, ¿eh? No me he apagado, no me he apagado. Uno menos. Sí, sí, con esto terminamos. Lo que siempre me hace falta es semilla, ¿eh? ¡Hala! Ese estaba bien petado. Pues mira, me queda todavía uno. ¿Qué? ¿Cargo semilla? Voy a intentar hacer la siembra con 56. Estaba a tope. Creo que estaba a tope, ¿verdad? O no, estaba al 80... Al 70 o al 80%. No lo sé. Voy a intentar hacerlo de un tirón. Venga. No voy a romperme ni la cabeza. Desde aquí para abajo tal vez. No. De lado a lado. De lado a lado. Vamos a la X. Y... Ay, Dios. Metemos la máquina por aquí. A barcaña. Lo mismo. Rábano, oleífero y el abono para tener el doble. Además, esta máquina ya me está haciendo el labrado. Así que no tengo que traer una máquina de labrado y luego la de siembra. Todo a la vez. Todo a un tirón. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más me falta por ahí? Dijimos que esta estaba en funcionamiento. Está en ello. Sigue haciendo lo suyo. Ya me ha salido hierba. Como aquí no tengo más tractores, cuando termine su trabajo, lo pondré a recoger la hierba del terreno. De todas formas, hay que esperar. No tengo otra opción. Este no es mío. Al 18 le salió hierba, por casualidad. No he visto más la hierba. Un momentito. Aquí me salió. A ver, aquí nada. Perfecto. Este señor que ya está parado. Voy, voy para allá. Ahí que está parado. Sal de aquí. Le vamos al lago. Y a descargar. ¿Por qué has guardado el tubito? Ahora. Le doyó sin querer, ¿verdad? Al tubito. Costumbres. Quiero saber también cómo va este vehículo porque no sé cómo está de lleno. Lo digo para mandar para que un tractor. Sí. Sí, sí. Se va a poner en el 70 o en el 80% ya. Para mandar un tractor para recoger el material. De hecho, hemos entregado algo de material de este trabajo. Ni lo he mirado. A ver, a ver, a ver. En el puerto. Yo creo que tengo material para entregar en el puerto. Esperad. Esto es maíz. Vamos al maíz a ver qué tengo yo. ¿Cuánto tengo? Tengo 134.000. 134.000. Vamos a coger un tractor en cuanto termine este. Ya termino. ¿What? Este salto. Por Dios. No, no. Ahí está. No, no. Arranca, arranca. Guarda el tubito. ¡Ay, Dios, cómo estoy! No doy un pico en bola. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sé que te pesa. Y lo ponemos aquí directamente a trabajar. ¡Ay, Dios mío! En el puerto tenemos que entregar este producto. Pero podríamos soltar algo de lo que tengo yo en casa. Para empezar. Además, no podemos llevarnos este. Primero porque iría muy lento. Ya que es mucha carga. Segundo porque este no cabe en el trocito de terreno en el que tenemos que meter el camión. Recordad que es un recinto cerrado con un... Bueno, es que no podemos explicarlo. Es una casa. En la parte del puerto... Bueno, podemos mirarlo directamente. Aquí no cabe. ¿Veis? Tenemos que meter por aquí el camión con el remolque. Pero ese remolque no entra aquí, ni loco. Y aunque si pudiera entrar, el tubo se extiende hacia afuera. Con lo cual, el tubo básicamente lo meteremos por aquí, por la pared. Y me echaría el producto aquí dentro. Pero... No. Vaya, no. Vamos a por uno de los tractores que tenemos por aquí. Sigue trabajando, ¿eh? ¿Dónde está el otro tractor? Lo dejamos... ¿Dónde dejé el otro tractor? ¿Dónde lo dejé? Está trabajando. Voy a usar este, venga. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? No, aquí lo que tengo es este. Arranca. Ahora, con este, este pedazo de bicho de cuatro ruedas, de gran tracción, que deberemos estar usando para siempre, por cierto, voy a llevarme un remolque. Tirando muchas vueltas porque aún tengo que aclararme cómo hago las cosas. Entre el tema de los pellets. Los campos que están todos al retortero, todos patas arriba. Y el trabajo que dejamos tirado, que ahora ya estamos atendiéndolo, pues... Tengo muchísimas cosas. Creo que el otro lo dejamos por aquí, por el lateral, ¿no? ¿O qué? ¿El otro tractor? No, no. Está trabajando en el huerto, ¿no? Hay un tractor que no encuentro. Pisé. Vale. No pasa nada. No ocurre nada. Nada. Quiero saber si este tractor cabe por aquí, por el puente pequeño. No lo sé. Y puede que tenga que maniobrar para sacarlo. Ojito. A ver qué pasa. Madre mía, coge todo el puente de lado a lado. Cabe, ¿eh? Uy, 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 uy. Ha crujido y todo. Cabe regañadientes. Este, vamos a cargar aquí un poco de material para dejar esto más vacío. Sé que he dicho que vamos a coger material de que tengo guardado, pero... Antes vaciamos un poquito este porque ya está bastante lleno. De todas formas, así vais a ver cómo funciona la cosa. Mientras este sigue recibiendo el material del otro... De la otra máquina. Yo aquí tranquilamente... No me quiere... No me quiere dar el material. What the fuck? ¿Qué dices? Chicos, esto es muy raro. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? What? No me deja descargar. No sé yo hasta qué punto está bien esto, ¿eh? Porque... Efectivamente el tubo está dentro del camión. No sé, no tengo ni idea de qué es lo que ocurre ahí. Bueno. Ahí lo veis, de golpe y porrazo nos llevamos un camión entero sin tener que dejarlo aquí, sin tener que dar mil vueltas. Y aquí sigue la máquina esperando recibir más carga y ahí sigue la otra trabajando en el terreno. Ahora tengo mis dudas de que este camión pueda entrar en el edificio del puerto. El tractor me refiero, ¿eh? A ver, se acaba ya. ¡Hala! Lo siguiente que deberíamos comprar para hacer esto mucho más rápido y eficiente... Sería un remolque de doble torba. El que carga creo que era 60.000. Para ir cargando más rápidamente, más fácilmente y tal. Con un camión. Y el camión podría llevar la carga tranquilamente a 80 por carretera. Y no como este que va a 53. Eso para hacer grandes entregas. Y estamos aquí. Cuidado con el tren. Siempre, siempre cuido con el tren porque nos puede joder bien el trabajo, ¿eh? No pasa nada si se choca con nosotros porque no nos va a volcar el camión ni nada, pero... ¡Hostias! ¡Hostias que no cabe! ¡Uy, uy, 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 uy! Justísimo. ¡Qué barbaridad! Yo que sé un pelín más grande la rueda y no entra, ¿eh? Al menos lo hemos conseguido. ¡Ojito! ¿Aquí tenemos algo entregado? No, 0%. No sé cuánto tenemos que entregar. Cuidado, Bing. 8%. ¡Buah! Déjalo. ¡Uf! Déjalo porque además este ya me ha avisado de que está lleno. Vamos a acercar el autovehículo. Venga. Y de hecho lo voy a poner boca abajo. Hacia acá. Eso es. Creo que es más fácil. Primero porque la otra máquina ya puede cargar aquí el material más fácilmente. Además, la torba está mirando hacia este lado. Vamos a darle al tubo para afuera. Eso es. ¿Y tú? No me he fijado en si ha salido el mensaje de cuánto hemos entregado para este trabajo. Puedes quitar ya, eh. ¿Ahora lo hago mal yo? A ver si tengo la suerte de que mire para afuera porque es mejor. Siempre lo he pillado mirando hacia adentro. Una suerte. Listo. Metemos esto aquí dentro. Si se deja es que me lo he puesto muy mal. ¡Ay, Dios! Ahí. Esto por atrás. Me he acercado demasiado a otro. Y ahí se pone a trabajar. Muy bien. Ah, por este me lo he dejado por aquí. Vámonos. Arranca. A ver si consigo sacarlo por la puerta esta sin que toque pared. Bien. Bueno, pues aprovechando que el otro está trabajando. Y que la máquina ya está más o menos vacía. Vale, hemos sacado 52.000 kilos. 53.000 kilos. Vamos a casa. Vamos a sacar otros 53.000 de nuestras arcas. Y así adelantamos trabajo. Cuando lleguemos al 75, como hacemos siempre, todo lo que quede es nuestro. Ya sabemos que hay ganancias siempre. Luego, lo que entreguemos por adelantado no lo estamos perdiendo. Es solo un adelanto. Y sabiendo como sé que el máximo son 75% de entrega y 25% de cosecha, pues sé perfectamente que lo que voy a entregar de casa me va a aviar el trabajo y además me va a permitir contar al milímetro lo que voy a ganar. Por cierto, ahora que me fijo, el trabajo que estamos haciendo me está dando mucho material, pero estoy tardando bastante en hacerlo. A ver, un momentito, lo dejo en el 3, el 3 pero acelerado, por favor. Ahí. Vamos a ver cómo va, no va ni por la mitad. Lo digo porque tengo que estar atento porque el resto de trabajos los tengo que hacer también. El 7 y el 13, espero que no se me queden tarde. Espero no perderlos. Lo que tiene el 7 es esto. Ahí lo veis, bueno, no se ve mucho, pero en fin, es girasol. Y en el 13 tengo algodón. ¿Es algodón? Ni me acuerdo. Sí. Y recordad que tenemos ahí unas pacas, no he visto los precios tampoco, vaya tela. Estoy sembrado yo hoy. Entonces, aunque tenga precio, aunque tenga un buen precio, voy a dejarlo ahí porque tengo, si no más no recuerdo, 3, 4 pacas tal vez y puede que eso me sirva para el adelanto del 13. ¡Gracias! 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 Listo, ya hemos llegado. A por la entrega. A ver, a ver, cuidadín con la entrada y las ruedas. Uy, casi, ¿eh? Esto significa que las áreas tengo que torcer un poco porque ya estoy dándole ahí, seguro. Vale. ¡Ojo! 61. 63. 67. 68. What the fuck? 71. 71. 71. 73. 75. ¡Listo! Este 19 mil y pico que me han sobrado, ese 38% es mío. Y va a donde le corresponde, pero creo que voy a aprovechar que voy a dar una vuelta para ir a vaciar el remolque grande que está en el campo. Ese que viene ahí es el tren, así que cruza rápido, colega. Guay. Pues lo dicho, voy a acercarme al terreno, al terreno donde estamos trabajando. Vamos a ir para allá, vamos a vaciar la torva y vamos a vaciar también la máquina que ya está parada para que siga haciendo el trabajo tranquilamente. Vale, eso ya es solamente afeitar el terreno y punto. No tengo que hacer absolutamente nada, ya está todo entregado. Solo queda lo que nos queda. Recoger, vaya. Recoger, cosechar, quitaos en medio que voy a tener un 4x4 Monster Tracos, voy a reventar. Vamos, venga. Dios, vais haciendo cola, tío. Vale, que temito. Toma, arranca. Para arriba, para arriba. Eso lo he hecho porque sé muy bien que no me voy a cargar mi vehículo, no creáis que es otra cosa. En Grandes Autos es divertido, aquí no lo sería, sobre todo porque voy cargado. ¿Qué coño? ¿Y porque los vehículos me cuestan dinero? Vale, para no sacar el vehículo de allí y descargarlo, lo que voy a hacer es directamente meter yo mi tractor por aquí. Como no es mío, me da igual. No sé si va a haber cambios, voy a ver si me lo cargo. Vale, no me lo cargo. Lo digo porque como sí he visto algunos cambios en ciertas cosas del juego, en los gráficos, en las luces y tal. A ver si uno de los cambios que he hecho al meterle tantos mods es precisamente cargarme la... Que las hierbas se queden ahí en pie, que el resto de plantaciones no se estropeen. Estaba preocupado por eso. Yo sé que las mías sí se van a estropear siempre. Eso creo que se puede incluso quitar, hay unas opciones. No lo veo nunca. Hierbas, sí, no sé. Recarga, recarga, recarga. Arranque, suciedad, normal. Tráfico, sí, obvio. Bueno, creo que está por aquí. Si no está aquí en algún otro sitio, tiene que estar. Quiero ir a todas las plantas lentos. Destrucción de cultivo, sí. Pero este creo que es el mío. Eso creo que es el mío. Si quitamos ese, tampoco puedo cargarme mi propio sembrado. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Ya de por sí me parece extraño no cargarme el sembrado ajeno cuando paso por encima. Imaginaos el mío propio. Vale, vamos a vaciar este remolque. Bueno, vaciar, vamos a llenar el nuestro. Lo dejamos vacío para que siga haciendo su trabajo que es recopilar todo el material posible. Facilitamos la tarea. Ahora sí funciona bien. No sé por qué antes no. Estaba porque estaba muy para abajo. Ni vea. Llena, llena, llena. Todo el material que sacamos de aquí es nuestro. Ya no hay más que entregar. Todo esto es nuestro. Todo. Inclusive lo que haya aquí en el campo, que nos queda más de la mitad. Esta telita de aquí vamos a sacar bastante material. Vamos a sacar un montón de negocio. Vale. No ha llenado a tope. ¿Dónde está el puente? ¿Para qué le va? Llevamos de vuelta el camión. Recordad que hemos sacado dos. Hemos sacado un camión de aquí del campo de este señor, pero luego hemos sacado dos nuestros. Bueno, pues ya tenemos un camión de vuelta. Enterito. Bueno, casi, casi entero. Nos faltaría completo el segundo camión para tener todo el material que hemos gastado. Pero además, podríamos llegar a sacar un tercer camión. Recordad que nos quedan más de medio campo. Oh, mierda. Oh, oh. Vale, vale. Uf. Pensé que ya tenemos un problema, ¿eh? La entrada por la parte de aquí de delante sí está bien, pero la entrada por la parte de atrás tiene un problema. Tiene una bajada muy pronunciada. Por cierto, es verdad, estoy diciendo las cosas, de vez en cuando digo las cosas que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No hemos hablado de quitar la hierba de este terreno, de este que estoy pisando ahora mismo, ni del que tenemos ahí más adelante, ni del que tenemos abajo del todo. Esta hierba hay que recogerla, ¿eh? Sí, sí. Porque ahora que tenemos un lugar donde guardarla, no vamos a venderla directamente. La guardamos hasta que tenga un buen precio. Y ahora que esto está automatizado, mejor. Y, por cierto, tenemos que ponernos otra vez con esto, que no... No lo hemos vuelto a tocar. La tienda de pellets que tenemos aquí se va a quedar aquí de momento. Ya sé que tenemos tres allí, pero tenemos una cuarta. Más para poder vender a buenos precios, por la competencia. Bueno, pues ahora estamos ya más relajados con los campos y con todo. El trabajo hay que hacerlo, el trabajo es ajeno, hay que hacerlo, igualmente para poder ganar. Pero ya no hay ninguna prisa, ni tenemos que entregar material, ya todo es para mí. Así que solo tenemos que esperar, hacer el sembrado y punto. Como es automatizado, ya yo no tengo que hacer nada. De vez en cuando voy para ya reposicionar la máquina o la vacío para poder seguir. Este remolque y este tacto se van a quedar por aquí. De momento. No lo voy a desmontar, porque puede que me haga falta para algo más. Puede. Lo voy a dejar por aquí. Aquí está parado. Porque tenemos cosas que hacer. Muchas. Veamos, este compañero cómo va. 38% del rábanolífero y 31% del abono. Nos queda todavía un poquitín de terreno. Muy bien. Este compañero también está a punto de acabar, pero como solo tiene que sembrar, me da igual. Ya tiene una máquina llena de grano, ¿en serio? ¿Veis que produce un montón? No, genial, pero joder. Vamos a aprovechar. Ven, ven. De esta forma se va a mover la máquina del 8B para la parcela 1, 2 y 3, pero como no ha terminado. Y lo de los peles. Dios, es que tengo un montón de cosas que hacer. No voy a dormir hoy, ¿eh? Encima de esto que lo tenía de espaldas iba mejor que ahora. Ahora es como que me cuesta. Todo el tiempo. Mira. Voy a empezar ahora por arriba en vez de empezar por abajo. A ver si cambio esto suerte y empieza el tubito a quedarse por fuera y no por dentro como hasta ahora. Si el tubo queda por fuera, solo tengo que acercar este vehículo, el remolque, para poder cargarlo. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Este señor, este de aquí. Nada, nos toca esperar un poquito. Mientras lo que sí podría hacer es ir adelantando. ¿O no? Sí, sí, vamos a adelantar. Si puedo. A ver, está por aquí, sí. Sueltes esto. Arranca. Y vamos a empezar a sacar la hierba del terreno. Vamos a ir dejando la hierba preparada para recogerla mientras sacamos los palés que nos quedan ahí para poder dejarlo ya terminado. La máquina en cuestión es esta. Espérate, que me estoy dejando por aquí. Es la amarilla. Mirad que pedazo de tractor voy a usar para el césped. Impresionante. No puedo ni entrar. Hostias. Ahí está. Vámonos. Y a este terreno. Directamente. Aquí. Y lo ponemos ahí. Que él se lo haga solo. Listo. Vale. A por los pellets. No. Aquí. No. Aquí. Eso es. No. 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 Acabo de darme cuenta de que tengo un espejo señalando hacia abajo, creo que eso es para que yo desde dentro del vehículo, bueno no se ve muy bien pero se supone que es para ver si engancho algo detrás, creo, no se ve bien porque está muy mal puesto, ¿se podrá mover ese espejo?, en principio para apuntar al enganche de trasero, a este enganche trasero y poder saber si tenemos algún, o sea si estamos enganchando bien para no tener que salir del vehículo a ver si lo está haciendo bien, creo que es para eso por cierto, espérate ya que estamos aquí, un segundito, que esta máquina ya está a puntito de acabar, sí, perfecto arranca, esta vez te ha tocado a ti coge el tubito que no te hace falta para tenerlo fuera, creo que ya lo sacaré cuando me haga falta, ahora mismo creo que sería más una molestia que otra cosa, porque de hecho me estaba molestando, el tubo por un lado u otro hace que no pueda descargar o cargar, perdón, no puedo cargar en el camión con total libertad, tengo que hacerlo siempre desde un punto muy, muy concreto ahora, ahí te quedas mejor, ¿veis? y así puedo seguir con mis tareas, por cierto, este señor ya acabó quiero ver si lo ha hecho bien porque ya sabéis que por aquí, sí, lo ha hecho perfecto por aquí, como aquí hay una zona que tiene rocas y tiene, bueno, ya lo veis, pues como que siempre me daba problemas sobre todo a la hora de recoger vamos a ver, tenemos que recargar semillas y abono vamos a recargar esta vez aquí abajo porque lo tenemos a huevo y la cajita de abono que nos ha quedado arriba ya lo haremos en otro momento, ya la recogeremos de allí aquí semillas y abono sí o sí, porque nos vamos a la parcela 1, 2 y 3, que es muy grande y no me apetece ir y volver para recoger más primero por la semilla a ver ahí está toma qué maravilla esto, ¿eh? no obstante, cuando no le demos uso a estos dos remolques los vamos a sustituir por algún material fijo eso sí, va a ser un mod por un sistema ostias, tú vas a meter esto aquí un sistema fijo que nos dé el material que nos hace falta y no lo he metido bien a ver si giro bien ostias, mucho, ¿no? joder, ¿en serio? qué problemas uy, 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 uy ahora no, espérate ahí ahora sí n para cerrar y me voy por detrás eso es mi tío, se dice, me voy de vareta, me voy por detrás me voy de vareta un rato el D el D ha terminado de trabajar creo que el D es el de la parcela 20, 21 y 22 creo, ¿eh? no lo sé si ya ha terminado que creo que sí lo pondremos a sacar la hierba que ya estaba creciendo en el terreno para poder dejarlo perfecto limpito y solo esperar a que crezca igual que hicimos con el 18 y ya hemos llegado este lo ponemos aquí a trabajar y nos apartamos, hagamos que termine su tarea y otro campo que nos quitamos del medio, cuidadín que ya estamos metidos ahí está de tirón ala todo tuyo venimos para acá exacto, ya terminó ahí lo veis apartamos la máquina vamos a guardarla bueno, de hecho, esperad vamos a cargar aquí aquí mismo porque como ya esto está sembrado lo siguiente que tenemos que es sembrar tanto en la 18 como en la 20, 21 y 22 es con abono con doble abono así que vamos a cargar el abono directamente y por si acaso, para no cometer errores vamos a ponernos aquí el rábano oleífero y guardamos esto aquí mismo, no te des mucho más golpes ahí no tengo mucho ojo como lo meto porque la armamos, ¿eh? voy con esto de los giros tan raros, no me aclaro listo vale vamos a por el destructor de hierba hierba una lejaña aquí y el B ya tiene la trova llena de grano, ok a ver cómo está la hierba un segundito voy a dejar que crezca un poco más para no tener que limpiar la parcela un trozo y luego otro trozo y luego otro trozo voy a esperar un poquito, ¿vale? ya está sembrada, solo hay que quitar la hierba a ver el que ya se ha llenado genial y justo al lado, ¿eh? vale pues nada giro y cojo el material ya ves tú que esfuerzo ahí chapo ahí se queda este ya empezó con su trabajo ahí lo veis bien bien, bien bueno, pues continuamos con lo que estábamos haciendo que lo dejamos aquí en medio, por cierto ala, dale caña muy bien veo que la torva de los pellets está o vacía o casi del todo vacía, ¿eh? no, aún tiene material, pero bueno creo que de aquí va a salir al menos bueno, un palet seguro que sale porque ya está hecho pero creo que puede salir otro más puede 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 y puedo así que ojito vamos a recoger esto y ya está en cuanto recojamos esto se pondrá en marcha solo lo dejamos ahí que siga produciendo pared ponte bien ahí más o menos y hostia es la pared listo listo mientras voy llegando está en automático puntualmente ahí están todos juntos vamos a ver el precio que tienen los pales ahora el mayor son 980 no ha cambiado este está subiendo estaba creo que no me acuerdo cuánto estaba pero está en 800 ya en todo poco lo supera en cuanto pase de 1000 ojito a ver qué precio qué precio adquiere vamos a ver cuál es el máximo que puede subir y siguiendo esa pauta pues más o menos en ese precio lo vendemos igual que hicimos con el resto de cosillas hola guardado muy bien tenemos que terminar el trabajo de los pellets con la paja porque ya estamos empezando con la recogida del heno hemos empezado con la hierba lo convertiremos en heno y de ahí volveremos a rellenar lo que nos falten los silos una vez que los silos estén completos y los animales estén atendidos el resto ya sabéis que lo vamos a convertir directamente en pellets de hecho no hace falta meterle nada a los animales porque como tenemos ahí un sembrado monstruoso y yo sinceramente no he sacado nunca de los silos alguna vez he sacado porque me hizo falta pero desde que los animales se estancaron en un máximo ya no estoy gastando esta máquina si ya me ha producido otro perfecto vamos a sacarlo si porque así dejamos más chance un poquito más quieto parado no lo hice bien para adentro uy 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 esto que es las prisas las prisas voy a dar la vuelta por aquí que tenemos el camino y así me acostumbro a no pisar siempre mi terreno siempre pillo por ahí delante pero en realidad es que tengo aquí el camino muy bien dejamos que se vayan haciendo el resto de pared hasta que se acabe el mecanismo por cierto recuerdo que estamos haciendo el tema de la hierba ya hemos empezado con el primer campo luego vamos al segundo el tercero etc 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 otra cosa que podemos hacer que yo he visto por ahí es no recoger la hierba dejarla vale la hierba está afeitada y no es que no salga más hasta que recojamos los que en el suelo es decir la hierba seguirá creciendo qué quiere eso decir voy a alejarme porque me estoy quedando sordo qué quiere eso decir que podemos pasar la máquina otra vez cuando otra vez haya hierba de forma que tengamos el doble de recogida de un mismo campo no sé si se podrá hacer no lo he hecho nunca no me ha dado por ahí porque está parado ahí en medio este a ver qué haces aquí parado en medio qué oscuridad si aún te queda qué tío es que es lo que no hay mira todo lo que se ha dejado pero por qué me hace ese trozo no es la primera que lo hace vale arranca no es la primera y no será la última venga que te ha tocado el gordo no sé por qué me hace eso creo que porque hay un trozo sin es que no lo sé habrá por ahí un trozo que esté mal editado o algo así o sea que llevo un buen rato parado sin hacer nada qué bien qué maravilla bueno pues seguimos esperando lo que voy a hacer mientras a ver cómo va esto no creciendo más dejaremos que siga creciendo este arranca y un poquito para atrás y un poquito para delante y gira, 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 lo he metido mal eh No se si podré, no ha sido posible, vamos a dar la vuelta aquí, demasiado justo. Para girar ahora el tractor, lo metemos bien, listo. Este sigue con su trabajo, muy bien, este lo ha puesto en marcha, los palés, este campo ¿Cómo van? 7 y 13, van bien, aguantan, aguantan, muy bien, vamos a por las gallinas, tenemos que arreglar aquello, sí, sí, venga, arranca, mientras haces aquí más palés, si es que se hacen, yo me vengo para acá. Otra cosa buena que tiene este edificio, recordáis que metemos un palé y se queda esperando mientras se van poniendo en su situación los diferentes pellets, los saquitos de pellets, bueno, si metemos un palé, por ejemplo, la mitad de paja y la otra mitad de heno, creo que al descargarse en el edificio se dividen, porque este edificio lo que hace es que guarda los palés, pero guarda por pellets, de hecho los estaba dividiendo, creo que hace eso, no estoy muy seguro, a la hora de sacarlos saco palés completos de un material, no los saco a medias entre uno y otro, por eso también es muy bueno ese edificio, va separando los diferentes combos, los diferentes palés que tengan a lo mejor dos productos, en este caso los divide y los va acumulando en su mismo producto, no sé si me he explicado bien. Que yo aquí por ejemplo puedo sacar medio palé completo de paja y luego meter heno y hacer el otro medio con heno, y me ha dado en alguna ocasión, no sé si os habéis dado cuenta, que a lo mejor vendo un palé y me sale un precio, vendo el siguiente palé y me salía otro precio, y a partir de ahí todos tienen más o menos el mismo precio, si son 2.000, son 2.000, pero el primero a lo mejor me sale 3, ¿por qué? Porque tienen diferentes precios, es esto de aquí, siempre tienen diferentes precios, por ejemplo, si lo entregamos en el punto de venta que tenemos ahora mismo señalado, uno de ellos vale 862, pero el otro vale 1.163, con lo cual el que tenga medio de uno o medio de otro vale más que el que solo esté hecho de un solo palé, ¿vale? De un solo producto. En ese edificio se van guardando por pellets, no por palé. Creo que es eso, lo tenemos que mirar, pero en principio sí es así. A la hora de sacarlo se conforma un palé completo de material. Si yo quiero, por ejemplo, sacar dos palés de paja, pues me saca dos palés de paja, no me saca medio de otro. Vamos a ver, tengo aquí puestas las cintas, no. Pero antes de sacar de aquí la lana, voy a sacar las cajas de huevos, sí o sí. Sí porque es espacio que puedo yo utilizar en la lana, vaya. Con el bujito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a por los dos palés de lana que nos han dejado aquí las ovejitas. Pero ya sabéis que estoy ocupado con otros trabajos, antes recojamos esto. Arranca. Mete el remolque. Y todo tuyo. Esto está casi por la mitad. ¿Este de aquí le ha salido ya la hierba? No. Voy a esperar un poco. Si la hierba no sale arriba, pues quitaré esa. No sé. ¿Eh? ¿Dónde vas? Volvemos a lo de los huevos. ¿Qué huevos? ¿Dónde está? Aquí. Bueno huevos. Ahora ya es la lana. Si podemos sacar los dos palés seguidos, perfecto. De hecho, ponte bien. Está perfecto. Agacha esto. Y de aquí no tengo perspectiva. Vale. Muy bien, muy bien. Todo recto. No. Ese no me ha enganchado. Ahora. Y con mucho ojo. Que lo tiramos. Eso es. Un girito. Ahí. ¡Quieto! Ya está empujando otra vez. Aquí tenemos que... Que nada. Tiene altura suficiente. Iba a decir. Aquí tenemos que sacar un poco de cuello. No, no. Me refiero al palo, ¿vale? Que se puede extender. Ya sabéis que es telescópica. Y... Justamente ahí. Vale. Eso quiere decir que tengo que echarme ahí para atrás. Ahora. No lo veo. No tengo luz aquí. Jo. No llega la luz arriba. No puedo verlo si estoy sacándolo o no. Ahora. Bien. Bueno, pues esto hay que venderlo. O eso amontonamos más. Esa que está ahí, que está sola. Está divorciada. Tenemos que esperar que crezca al lado otro palo más y que se llene. Para tener dos y poder ir sacándolos de dos en dos. Vamos a ver un momentito. El precio. Precio de la dana. Oh. Vale, pues mira. Tenemos ahora mismo un precio bastante guapo de 1.394. Y en azul. Estable. De ahí no baja. Se queda justo ahí. No va a subir ni bajar más. Así que... Vamos a llevarlo. A la fábrica de... De harina. De hilo. Es la de siempre. No tiene pérdidas. Solo se vende en un sitio. Pues vale. Pues... Perfecto, eh. Cuidadín. QL. Pon, pon. Ah, vale. Las cintas se hacen por la parte de atrás y no por la parte del lado. Eso creo que se puede cambiar la orientación. Muy bien. Por eso no la encontraba yo antes cuando intenté hacerlo. Ahora... Ahora sí que me va a dejar. Ahora lo veréis. ¿Cómo era? L. ¿No me deja? No me deja. ¿Qué dices? Ah, pues no. What? No sé qué deciros. Esto solo se puede hacer desde dentro del vehículo. Chicos. Vamos a vender esto. Reponemos un poco del dinero que hemos estado gastando. Y a partir de ahora vamos a, otra vez, a ahorrar. Hemos bajado hasta 140.000. 140.000. Lo dicho. Y vamos a bajar por debajo de 150 seguro con la edición y todo lo que tenemos que hacer. Pero a partir de ahora ya está todo hecho. Ya está todo solucionado. Solo queda volver a subir. Ha sido un mal bastante grande para un bien bastante grande. No tenemos que preocuparnos más por los pellets. No tenemos que preocuparnos más por nada. Simplemente amontonar todo lo que vayamos produciendo para poder venderlo. Y eso nos va a permitir seguir ganando. Por cierto. Toda la cosa que voy a hacer ahora va a ser de rábanos leíferos. Pero después vamos a plantar el algodón. Todo. Todo entero de algodón. Vamos a sacar todos los palets que podamos de los pellets. De... No coño. Los... Las pacas. Todas las pacas que podamos de algodón. Para poder sacar una pasta. Y en todos mis terrenos salvo en el 20, 21, 22 y 18. Porque allí ya sabéis que estamos produciendo solo un tipo de material. ¡Hostia! Se me ha ido un montón. Gira, gira. Es porque tengo esto para arriba. ¿No puedo bajarlo? Ahora. Y ahora a ver si puedo bajar esto. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Estamos produciendo un único tipo de producto. Que es el... El... Abas de soja. Con la intención de tener siempre un producto extra para los cerdos. Un poquito más. Que no tengamos que sacar de ningún sitio. Además. Las abas de soja siempre tienen un precio muy, muy bueno en... De cuestión de venta. Luego, si en un momento dado me hace falta vender. No vendo... No vendo cualquier cosa. No vendo girasol. No vendo todo lo que me hace falta para los cerdos. Vendo abas de soja. Que tendría que tener mucho acumulado. Y que tendría un buen precio de mercado. De hecho, si miramos ahora. Puede que esté por encima de 1000. Como siempre. Ahí lo veis. 1700 de máximo. 1500, 1400. Y subiendo. Y 1300. Abas de soja es una muy buena venta. Si nos quedamos sin nada mejor que vender. Si en un momento dado hace falta dinero. Tiramos de ahí. Música. Nos vemos, mota. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video de hoy chicas chicos, queridos toyianos, espero que les guste, como me gusta a mi ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo video. Ah por cierto que no se me olvide, recordad que hago directos en Twitch, de like y trobo todos los días, además si os gusta lo que veis ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartid, etc, etc, chao. Boooo, listen to me. Gracias por ver el video.